Acostumbrado a la disonancia, a la plebería, si se quiere, como usted lo quiera decir, a su lenguaje cargadísimo, el sujeto estuvo de visita en la plataforma de Topo Point, ¿sabe quién? El DJ Topo Point, que siempre tiene su contenido a sí mismo, controversial, cargado, dándole durísimo esto de la farándula de lo de Embousero, también Merenguero de Calle, como es el intérprete, el sujeto, y reaccionó ante un comentario que hizo una presentadora venezolana y le dijo de todo a la presentadora, el hombre, dijo, yo vi, no recuerdo el nombre de la presentadora, tampoco me interesa porque no creo que ese es el centro del comentario, pero le dijo de todo, le dijo, señores, miren, hasta esta boca es mía, pero de la forma más, digamos, impúdica, si usted tiene mucho pudor, y bueno, lo que me está preocupando, no es tanto lo que dijo el sujeto, sino la reacción del gobierno, ¿por qué la reacción del gobierno? Es que el director de la Comisión de Espectáculos Públicos, Joseph Baez, dice que va a notificar a YouTube, en este caso, de la, de ese lenguaje eso es. Notificar a YouTube usted no va a lograr nada. YouTube pone sus advertencias. Esta plataforma es adulto, tiene contenido adulto. Además de que usted como padre tiene que controlar a sus hijos, ¿verdad? Si sus hijos tienen acceso a eso desde un celular, pues bueno, que hace un menor de edad con un celular, y si tiene el celular, peor aún, porque usted no lo audita, porque usted no lo supervisa, porque usted no le pone controles parentales. Bueno, todas esas cosas que sabemos que se ponen, en todos esos controles, que todo padre responsable sabe que tiene que ejecutar. Pero lo otro es, si hablamos de contenido así, de lenguaje eso es y ese tipo de cosas, hay de todo y para todos. No nos llamemos engaños. República Dominicana tiene como media, y eso lo dice el informe de PISA, de educación, al que estamos adscritos, un sexto de primaria como media. Y sabemos cuál es la industria del entretenimiento de República Dominicana y qué es lo que más ve la gente. Y cuál es el nivel de la industria del entretenimiento de República Dominicana. Y cómo el gobierno del mismo Joseph Baez es compromisario de que esta industria de entretenimiento y que eso que veamos sea lo que prevalezca tiene inclusive apoyo de este gobierno. Porque bien sabemos que a lo fue que es un poder en este país. No es un poder en este país. No lo quiere el gobierno. Claro que lo quiere el gobierno y sabe que es un influyente. Y a lo fue que hace lo que le es su maldita gana en este país. Y tiene apoyo del gobierno. Pero no se acuerda el desorden que hizo en el conde, que tenía que cumplir un premio escondido. ¿Recuerden lo que pasó en aquella fiesta? Entonces, por ahí comienza la doble moral, ¿no? De YouTube, que lo van a notificar. No va a pasar nada. Con eso no va a pasar absolutamente nada. Ahora bien. Ahora bien. Lo que preocupa es también lo que dice Joseph Baez. De que bueno, ahora no podemos. Ahora no podemos. Pero inmediatamente se aprueba aquella ley la ley Mordaza que va inclusive a reformar a la Comisión de Espectáculos Públicos. Vamos a ver entonces otra cosa. Ahí, en esa ley, sí podrán tener acceso al control de los influencers y comunicadores en YouTube. Y ahí es que está el peligro de esas declaraciones de Joseph Baez, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Porque habla en torno al futuro. En torno a lo que se va a hacer para fiscalizarnos a los que estamos aquí. porque bien lo sabemos, no todos somos iguales ni hacemos lo mismo. El contenido de Toppoint y el contenido de aquí donde se queda el show, por ejemplo, es totalmente diferente. La gente, hay gente que los puede ver los dos y tiene discernimiento. Los hay que prefieren este tipo de contenidos y desechan a Toppoint y también viceversa. No quiero decir que somos mejores que Toppoint. Ese no es mi intención. Esa no es mi intención. Pero no somos iguales ni hacemos lo mismo. Repito. Pero con un gobierno que ya nos ha demostrado que miente, que aprobó de manera sucia, rastrera, Mostrenca, la ley 1-24 que nos espía a todos y nos obliga a ser chivatos del Estado, entregarlo de nosotros, nuestra información, que vaya a respetar los derechos de los comunicadores de YouTube. ¿Usted cree que vamos a dejarlo en manos de ellos eso? ¿O podemos dejarlo en manos de ellos? No, porque aquí por estos lares se dicen cosas que para ellos son muy incómodas. Muchas cosas que para ellos son incómodas. Aquí, por ejemplo, se habla sin tapujo del caso de la madrastra del presidente Luis Abinader en España, por ejemplo, que fue condenada por venta ilegal de visas a ciudadanos pakistaníes de dudosa reputación. Que vinieron a la República Dominicana y muchos de aquí cogieron de enclave, pero clave y también de punto de migración a otros países. y eso y eso se aborda por estos predios, eso en la prensa no se aborda y cuando lo hizo Alicia Ortega fue a medias y bien sabemos que el demandante, el que, digamos, el que reveló el caso quedó muy inconforme con lo que hizo Alicia Ortega. aquí hay muchísimos temas de los que se hablan que en los medios no se publican ¿por qué? porque hay nueve mil millones de razones y uno lo entiende así pero aquí lo tratamos porque no tenemos tapujos porque monetizamos por ustedes porque ustedes saben qué es lo que hacemos aquí y por eso nos siguen pero hasta pero ahí ahí quieren llegar ¿no? ahí es que quieren llegar a controlarnos que el sujeto sea una mera excusa para jodernos a todos y por tanto yo en este caso no puedo permitir que se le castre se le castre al sujeto esa vaina ese modo de hablar claro tiene derecho uno tiene derecho a réplica uno puede responderle al sujeto uno puede decirle muchísimas cosas al sujeto y hasta Top of Point se inventa pero de ahí a censurar a Top of Point su plataforma de ahí a que se marca un precedente negativo con él y de paso abramos la puerta para eso no ahí tú ves a comunicadores como Sergio Carlos que muy bien le fue en los gobiernos de Danilo Medina siendo la antítesis de ese gobierno siendo la crítica acreácida con sus contenidos de la antinótica diciendo que eso hay que regularlo diciendo que ay que que él está de acuerdo con esa vaina con que se regule que eso que hizo el sujeto ajá ajá Sergio y si te hubieran hecho eso si hubiera podido tú crees que el gobierno de Danilo si hubiera podido joderte como tú les jodiste a ellos a nivel de credibilidad y de imagen bien hecho porque me divertía muchísimo y lo consumía mucho tú no crees que ellos te hubieran podido joder te hubieran agarrado y mira tú vas a afilar cuchillo para tu propia garganta no yo no puedo creer eso claro tú tienes una ventaja tú tienes 25 26 27 años de trayectoria quizás más estás establecido hiciste tu transición de medios tradicionales a estos medios te mantienes en los tradicionales hay marcas tradicionales que te que te que están aupándote todavía muy bien está muy bien pero no no yo no puedo permitir yo no puedo estar de acuerdo con que un gobierno quiera controlar lo que digo cuando no le conviene y tú sabes que lo van a hacer toda vez que se apruebe esa ley jodida de ley mordaza con la anuencia de la sociedad dominicana de diarios de Percio Maldonado y esa comisión que coordina Ananfis Rodríguez nos vamos a joder todo lo que estamos aquí nos la veremos bien feas y quién sabe si uno tendrá que emigrar de plataformas como YouTube y buscar otra alternativa porque no van a querer castrar no van a querer cerrar cortar todos los circuitos de forma inédita inusitada ustedes saben qué pasa en España en España se le han puesto dura desde varios medios alternativos electrónicos algunos establecidos ya como el diario El Mundo a Pedro Sánchez el presidente de España porque hablan de unos casos ahí de casi casi digamos de corrupción entre su esposa y empresarios y empresarios tratos ahí rarones entre ella y empresarios poderosos uno de ellos que está establecido en República Dominicana y hasta dominicano presidente de líneas aéreas empresario hotelero exitosísimo en República Dominicana el Pepe Sánchez dijo recientemente que va a hacer un proyecto de ley para censurar a las personas que dan noticias falsas y que minan la moral qué sé yo qué el presidente de izquierda el hombre de la izquierda española el que la encabeza o que el PSOE logró el poder sin el voto mayoritario pero con con el quórum parlamentario de todas las fuerzas de izquierda que se unieron o de la mayoría y ese es y ese es referente de la izquierda el hombre que quiere censurar todos esos medios entonces de qué estamos hablando o la carita bonita de Abinader que quiere hacerlo todo bien eso no basta son las acciones señores son las acciones las que importan y el sujeto va a ser la excusa para ¿saben qué? por ahí mismo a todos nosotros donde se cae el show Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto compartan nuestro contenido Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061